Cada vez se suman más voces que insisten en que al Metro de Quito aún le faltan demasiados temas por resolver previo a su operación comercial en diciembre de este año. Esta vez los concejales metropolitanos alertan también por la falta de interconexión entre el sistema de comunicación del EQ911 con el Metro. Ahora no solo tenemos problemas en el sistema integral de recaudo, en que nos entreguen la obra, en que haya la selección del operador, sino que no se estén cumpliendo con los índices de seguridad mínimas. El EQ obviamente es el sistema nacional que nosotros tenemos para atención de emergencias, pero si no hay el enlace interno dentro del túnel, obviamente no van a poder atender ninguna emergencia. ¿Qué pasa si alguien se lanza las rieles? ¿Qué pasa si hay un, no sé, un acto delincuencial? Hemos pedido información, lo hemos planteado dentro del directorio, pero no hemos tenido aún una respuesta clara y precisa. Y la coordinación con el EQ911 no es un tema menor. La concejala Andrea Hidalgo incluso advierte que esta mega obra no debería entrar en funcionamiento solo por temas electorales. Debe iniciar de manera efectiva con todos los sistemas que se requieren. Si no ponerlo a funcionar, ¿para qué? Estamos exponiendo a la ciudadanía, exponiendo a la ciudad a incurrir en más gastos. Si queremos ser responsables en este año electoral, seamos responsables. Si debe funcionar el metro en este año, que lo haga. Si no, no. El concejal Bernardo Abad, miembro del directorio de la empresa metropolitana, explica que al momento ya se estaría analizando cómo realizar la integración de los dos sistemas, pero insiste en que sin esta interconexión no podrá empezar la operación del metro. No solamente este sistema debió haber estado implementado hace mucho tiempo, otras muchas cosas, pero recordemos, fueron más de dos años de desgobierno, más de dos años que el metro como que no avanzaba, iba para atrás, iba como el cangrejo. El metro no puede operar sin esta interconexión por un asunto de seguridad y emergencia. El metro, el momento en el que esté operando comercialmente, deberá tener instalado este sistema de comunicación con el ECU 911. Este miércoles está previsto que el Consejo Metropolitano realice una sesión extraordinaria en la que estará presente el gerente del metro de Quito, Efraín Bastidas, entre otras autoridades de movilidad. Allí los ediles esperan que el funcionario absuelva algunas interrogantes sobre este tema. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas.